¡Vamos a hacer un recitado sin guitarra! Gracias al sonidista, y sin micrófono, porque cuando uno dice verdades, por ahí, hasta la guitarra y el micrófono está de mano. Esta es la patria que quiero, Sordini, vestida celeste y blanca. Esta es la patria que sueño la larga madrugada cuando se cruzan mis brazos sobre la caja lustrada para arrancarle algún verso al viento de mi guitarra. Esta es la patria que quiero, la de estirpe solidaria, la del saludo en las calles y un futuro de esperanza, la del hombre con valores en los bolsillos del alma, donde el honesto sea ejemplo, porque la palabra alcanza. Esta es la patria que quiero al despertar de mañana, la misma que vio aquel gringo cuando llegó de su Italia, la que liberaron los criollos a fuerza de chuza y lanza, la que vio nacer mis hijos, la que me espera en su entraña. Esta es la patria que quiero, estampa sudamericana, para que no sea tan fácil colonizar a Mansalva. Mataron a mis hermanos en las islas olvidadas. No esperen que yo me rinda a esa cría de piratas. Esta es la patria que quiero, Argentina, y con agallas. Que no regalen los suyos por la promesa importada, por aquellos que este suelo cubica bajo su manta, por ese cielo de estrellas tan limpio como sus almas. Mientras tenga algo de fuerza para abrazar mi guitarra, difundiré su cultura, su identidad desterrada para poder, algún día, mirarlos bien en las garas y decirle a mis cachorros que me jugué por su patria. Gracias. Gracias.